A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de webinars. El tema de hoy es la variabilidad del viento y los efectos de interconexión a la red eléctrica. Nos acompañan la doctora Nadia Salgado y el doctor Osvaldo Rodríguez, son investigadores del IER. Mi nombre es Celeste Morales, estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua del Instituto y el día de hoy tendré el gusto de participar como moderadora en esta sesión. Adelante, Osvaldo, por favor. Muchas gracias, Celeste. Antes de entrar en materia, pues quisiera poner un breve contexto de qué es lo que está pasando actualmente para establecer una motivación en torno a por qué es importante hablar de la variabilidad de la energía eólica en esta plática. Pues resulta que como humanidad hoy estamos muy preocupados todos por un par de curvas que tenemos que aplanar, ¿no? Existe un esfuerzo a nivel mundial, grupo de científicos, millones de dólares invertidos, trabajo, sacrificios, y bueno, esto ha cambiado nuestra forma de cómo nos conducimos, en particular en México, desde el inicio, desde principios de este año. Entonces sabemos que como humanidad podemos enfrentar este reto debido al coronavirus, pero existe un siguiente reto que también un gran sector de la comunidad científica que anuncia que habrá un cambio en torno al clima, como hoy día lo conocemos, y este cambio pues será un problema también de una gran magnitud en donde la comunidad científica también tendrá que echar mano de cómo podemos mitigar los efectos de este cambio climático, que principalmente pues es causa del calentamiento global. Entonces, pues si pudimos con un reto o estamos, ya nos habían dicho que venía este virus desde China a inicios de año, pues hace algunos años la comunidad científica ha estado advirtiendo que existe este problema, el tema del cambio climático. Oye Osvaldo, y entonces, ¿cuál es el contexto actual en el que se encuentra la energía eólica en particular? Sí, pues resulta que el esfuerzo para mitigar cambio climático implica que utilicemos fuentes de energía que no generen CO2, que son gases de efecto invernadero, que impactarán a la humanidad como en una escala mucho mayor a lo que podría parecer este virus. Uno de los esfuerzos es incorporar fuentes de energía que no echen mano de estos gases, o que no emitan gases de efecto invernadero, o que no usen estos combustibles fósiles. Una de estas fuentes, pues es la energía eólica, que es utilizar la energía cinética del viento y transformarla en electricidad, y pues ha sido una fuente renovable de energía muy popular en todo el mundo. Lo que vemos del lado izquierdo es que la capacidad instalada, es decir, el número de aerogeneradores instalados alrededor del mundo ha crecido significativamente en los últimos años, y en la gráfica del lado derecho lo que podemos observar es que los costos de generación de la energía eólica han disminuido, y pues esto indica que esta fuente renovable tiene hoy una madurez técnica que la hace competitiva con otras fuentes de energía. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Aquí lo que observamos es cada una de las fuentes renovables de energía y cómo han evolucionado los costos en los últimos casi 10 años. Vemos en el lado derecho que tenemos la energía eólica, incluso las instalaciones que son puestas en marcha en mar adentro, y en la parte de atrás de todas estas gráficas vemos una franja muy, muy delgadita, naranja, que es el rango de los costos de las energías, del costo de generación eléctrica cuando se utiliza un combustible fósil. Entonces estamos en un rango muy marcado en ese ámbito naranja, y nos damos cuenta de dos cosas. La energía eólica se encuentra ya en este umbral competitivo, los costos, este parámetro o este criterio de costo de generación, pues están ya, ya son competitivas, hay una madurez tecnológica, y quien está alcanzando también, y que también ha sido una fuente muy popular en todo el mundo, pues es la energía solar fotovoltaica, que es la amarilla que se encuentra en el centro, que en los últimos años se encontraba tal vez no con precios tan atractivos, y que en la historia, pues ha ido disminuyendo. Entonces, pues hay generación o fuentes generadores de energía que han sido exitosas, que han tenido madurez tecnológica, y que hoy pueden ser competitivas contra los combustibles fósiles. Oye, Osvaldo, pero ya con todo este contexto, ¿qué es la energía eólica y qué tiene que ver con el viento? Pareciera que es como muy simple explicarlo, pero ¿qué es en realidad? Claro, el echar mano ahora de esta fuente renovable de energía, que es el viento, para generar electricidad, pues evidentemente depende de que tengamos el viento. Y eso es uno de los principales argumentos que dicen, oigan, pero nosotros demandamos o requerimos cierta estabilidad en la red, y pues el viento cambia todo el tiempo. Antes de entrar al debate de, bueno, ¿cómo es tan variable o es muy aleatorio o es impredecible el viento? Quisiera tomar este pequeño videito para comentar cómo se genera el viento. El viento es directamente una consecuencia del sol. El sol calienta de forma irregular la Tierra, debido por las nubes y demás, y este calentamiento de la Tierra es absorbido por el aire circulante cercano a la superficie terrestre. Esta diferencia de presión o de temperaturas genera una diferencia de presiones que obligan que el aire se muebla o se desplace en una cierta dirección para compensar este desequilibrio, y nosotros lo que hacemos es intervenir esta circulación o este desplazamiento del aire con un aerogenerador. El aerogenerador o turbina eólica es un dispositivo que se encarga de transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica, y hay varios procesos ahí para transformarlo, que lo lleva desde tomar la energía del viento, transformarlo en energía mecánica, llevarlo a energía eléctrica. Entonces, lo que comento, el sol es lo que está determinando cómo se desplaza el viento, porque calienta el aire y genera diferencias de presiones en la superficie terrestre, y entonces tenemos un desplazamiento de masas. Entonces hay dos palabras clave, temperatura, presión, evidentemente el fluido con el que estamos trabajando es el aire, y el fenómeno que lo está originando, pues es el sol. O sea, la energía eólica en la realidad es que es una consecuencia directa del sol. Entonces, llevándome estas ideas, en estas diferencias de temperaturas y de presiones ocasionadas por el sol, voy a poner la siguiente lámina, en donde voy a platicar de dos efectos de circulación muy comunes y muy estudiados a lo largo de la literatura, en donde puedes describir patrones de circulación local, en donde el sol determina completamente las direcciones de circulación del viento. El primero es en la parte superior, en donde observamos un par de montañas y una valla en la parte central, y durante el día el sol calienta, que es este fenómeno de circulación valla-montaña, cuando el sol calienta, la superficie es cercana a la Tierra, y el aire que se encuentra cercano a esta superficie caliente empieza a subir, por un efecto convectivo. Cuando se oculta el sol, el patrón de circulación se invierte, porque ahora todo ese aire caliente que estuvo subiendo tiende a que bajar, y existe una zona de menor temperatura que es cercana a la superficie de la Tierra. Es decir, el sol determina un patrón de circulación muy conocido, que es el valle-montaña-montaño-valle, dependiendo el momento del día. El siguiente fenómeno son las brisas. Cuando nosotros estamos en la playa, y queremos acercarnos, y es por ahí de las 11 de la mañana, lo que sentimos es una gran quemazón en los pies, porque está en la arena. En el momento entonces en que nosotros caminamos sobre la superficie de la arena y nos acercamos al mar, percibimos una diferencia de temperaturas. Esta diferencia de temperaturas también es percibida por el aire y absorbida por el aire, y se invierte cuando se oculta el sol, porque el agua que estuvo calentándose todo el día ahora tiene una mayor temperatura, y se encuentra esta diferencia de presiones en donde tenemos un patrón de circulación, pero ahora de manera inversa. Es decir, el sol, a partir de las propiedades físicas, puede determinar, o de las capacidades físicas que tiene el aire, pues determina la circulación en la tierra, o en el valle o en la montaña, o en el mar y en la tierra, o en las playas. Y ahora sí, acercándome un poco a contestar esta pregunta sobre si el viento es impredecible o no lo es. Pues no necesariamente, porque lo que dije es que existen ciertas variables físicas que pueden asociarse al aire, combinadas con efectos geográficos, como podría ser la playa, o como podrían ser las montañas, y entonces podríamos tomar este cuadro conceptual en donde existen variables que son estáticas, como valles, montañas, árboles y demás, y variables que se mueven, como es la temperatura, el aire, la presión, y generar modelos físicos. Lo que estamos observando en esta gráfica, que se ve muy, muy delgadita, son dos líneas. Una, la línea azul, son las observaciones, que es medido en la región de Oaxaca, en una zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, que es el mes de enero del 2007, y lo que estamos observando es esta variabilidad del viento. En un modelo físico, como el que acabo de describir, que considera las propiedades físicas de la materia, el entorno, y alimentados con mediciones in situ, pues podemos tener una buena reproducción de qué es lo que está sucediendo, porque las dinámicas, o las dos gráficas, se mueven muy, muy parecidas. Entonces, aunque el viento es impredecible, pues no se porta tan mal, ¿no? O sea, sí podemos tener una idea de qué es lo que está pasando. Es decir, el sol gobierna en gran medida la circulación del viento en algunas regiones. Esto no es una generalización, por supuesto, pero sí yo puedo identificar patrones o ciertos regímenes del movimiento del viento asociados a el día y la noche por los cambios de temperatura que yo ya mencioné hace unos momentos. También puedo hacer un análisis o una clasificación de este cambio de temperatura a lo largo del año. O sea, nosotros sabemos que existen estaciones a lo largo del año, en donde en primavera sentimos más calor y en verano, y en diciembre tenemos el invierno. Y, por ejemplo, para este sitio en particular, el cómo se comportan, lo que estamos observando son las velocidades medias del viento para esta región, pues cambian a lo largo del año. Tenemos que, para los últimos meses, que es noviembre, diciembre, tenemos algunos picos para las velocidades promedio, por ahí hay algunos datos que nos salen un poquito, pero en general, en el periodo del verano es cuando tenemos los mínimos. También podemos hacer un análisis en donde las temperaturas pueden cambiar un poco a lo largo de los años. Es decir, podemos clasificar una variabilidad diurna o diaria, día-noche, una asociada a la estacionalidad y otra a la interanualidad. Y con estos mismos criterios yo podía identificar cómo se comporta el viento en las distintas regiones. Aquí lo que quise es ilustrar solamente tres distintas regiones porque evidentemente el viento se comporta de distintas formas en todas las regiones. Lo que observamos en la gráfica inferior derecha es la región de Oaxaca, en la superior derecha está Maulipas y en la parte inferior izquierda es Baja California Sur. Observamos, por ejemplo, que en la región de Oaxaca en este periodo que es el invierno tenemos los máximos de generación eólica o las velocidades más altas de viento. No es tan impredecible el viento porque lo que yo estoy observando aquí, por cierto, son las velocidades promedio mensuales de los últimos 33 años. Y lo que digo es asociar una probabilidad, mientras más oscuro es el color, más concentradas están los puntos, más concentrados están ahí y mientras el siguiente tono de gris hay una posibilidad un poco menor de que estén ahí, pero en general en esas franjas están concentradas la gran mayoría de los datos que analizamos. Es poco probable, por ejemplo, que en el mes de diciembre la región de Oaxaca tenga velocidades medias de 5 metros sobre segundo. Sabemos que realmente las velocidades promedio andarán por ahí de los 12 metros sobre segundo. Es decir, aunque el viento cambia, pues no necesariamente es un fenómeno tan aleatorio o aleatorio. ¿Puedo yo tener un umbral de comportamiento en donde diga el viento se va a mover en un umbral de 10 metros sobre segundo a 13 metros sobre segundo en lugar de hablar de que puede ocurrir cualquier velocidad? Entonces se comporta mal el viento, pero no se comporta tan mal. Caso, por ejemplo, de Tamaulipas que podría ser bastante homogéneo a lo largo del año y en el caso de Baja California que también podría ser bastante homogéneo, poco disperso, porque las líneas son muy delgaditas y con poco recurso a lo largo del año. Es decir, con una clasificación como el de las montañas de la cual yo hablaba, lo que observamos en el mapa de México de la izquierda, pues es que tenemos un montón de montañas en México y podríamos implementar este tipo de modelos para poder identificar patrones de circulación o en las costas, que también tenemos un montón de costas en México, podríamos aplicar estos modelos sencillos, o a partir de estos modelos sencillos o de estos modelos físicos y tratar de describir. Claro, los modelos tienen sus limitantes y por eso siempre es necesario contar con los desarrollos de investigación, que eso es lo que hacemos en el instituto, cómo poder identificar estas regiones, clasificarlas y decir qué tan confiable es o qué tan variable es el viento en las distintas regiones. Entonces, algunas consideraciones, aunque el viento es aleatorio, no lo es tanto, es impredecible, pero sí hay modelos físicos que nos permiten saber cómo podemos estudiarlo, sí, los modelos físicos son algunas de las cosas de su implementación y su efectividad desde las cosas que hacemos en el instituto y pues finalmente para poder saber qué tan buenos son, pues hay que medir, ¿no? Necesitamos siempre tener estas velocidades de viento medidas en muchas regiones y pues eso a veces no es tan sencillo. Aquí, Osvaldo, me gustaría preguntarte, ya tomando en cuenta la variabilidad que tiene el viento, ¿cómo estimamos entonces la potencia de un aerogenerador? Sí, claro, la historia no termina en el viento, ¿no? Yo ya pude describir el fenómeno físico a partir de las montañas o de ciertas condiciones físicas y regularmente un camino muy sencillo para evaluar el recurso es utilizar una curva de potencia del aerogenerador en donde todas esas características mecánicas aerodinámicas y eléctricas están metidas en este modelo muy, muy sencillito y a partir de ahí que al final del día la curva de potencia de un aerogenerador es una función pues yo puedo evaluar las velocidades dentro de esta función y tener una idea de la producción de potencia pero el tema de integrarlo a la red eléctrica en realidad es un tema muy complejo porque pues no es tan sencillo como saber cuáles son los efectos de estas variabilidades en la red eléctrica implica un área de conocimiento y aquí voy a dejarle el piso a Nadia para que nos platique un poco de su área de expertise pues quiero iniciar comentando sobre la estructura de lo que es la red eléctrica bueno pues sabemos que está conformada a través de consumo distribución transmisión y generación pero pero qué es lo que pasa cuando conectamos turbinas a lo largo de estos diferentes niveles de tensión bueno pues aquí voy a tratar de mostrar los objetivos cuando conecto una sola turbina a mí como consumidor pues el objetivo es ser un prosumidor es decir que lo que yo consuma sea lo mismo que genere así bueno si no estoy interconectada a la red pues voy a poder electrificar lo que es mi vivienda y si estoy interconectada a la red pues voy a ver disminución del costo significativo en el recibo que nos otorga la Comisión Federal de Electricidad a niveles distribución y transmisión pues obviamente no voy a ver ningún tipo de disturbio técnico ¿qué sucede si conecto un grupo de turbinas a nivel distribución? bueno pues ahí ya nos encontramos con diferentes retos técnicos que se van a centrar en compensar las variaciones de voltaje es decir todas las variaciones de fluctuaciones del viento se van a ver reflejadas como variaciones de voltaje a nivel distribución más adelante les explico de qué manera se ven a nivel transmisión ¿qué pasa cuando conecto los grandes parques? bueno pues estos se van a centrar en tratar de mitigar lo que son ahora variaciones de frecuencia tratar de estar regulando siempre esta frecuencia mantenerla en 60 Hz dentro de lo que es esos retos técnicos a nivel distribución son diferentes fenómenos en la calidad de energía por ejemplo aquí muestro cuatro la gráfica es la de armónicos o también llamado distorsión armónica total bueno esa gráfica resulta cuando yo estoy conecto una turbina estoy generando electricidad pero no la estoy consumiendo es decir toda la estoy inyectando a la red ¿qué pasa? que los transformadores empiezan a saturarse y se generan armónicos la gráfica B es el ruido esta está ligada a la turbina debido al convertidor de electrónica de potencia que se utiliza para hacer su integración a la red cabe destacar que entre mayor calidad tenga este tipo de convertidor el contenido o el ruido va a ser mucho menor y es debido a la frecuencia de conmutación a la que se trabaja este tipo de convertidores la gráfica B es una depresión de voltaje o un SAC también llamado bueno esta no está ligada a la conexión de turbinas de viento sino que están ligadas a la carga que se conecta en el mismo nodo donde se están conectando las turbinas esa sí es propia de la interconexión de turbinas o también elevación de voltaje en la siguiente gráfica les explico por qué sucede oye Nadia aquí me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo varía el voltaje a nivel distribución vamos a tratar de poner dos ejemplos supongamos que conectamos turbinas pero no estoy consumiendo nada bueno vamos a tener la demanda vamos a tener la normal como siempre convencional y que tenemos es que generamos demanda en unos horarios pico entre no sé las 4 de la mañana que nos levantamos hasta que llegamos a nuestro trabajo 9 de la mañana el siguiente pico es cuando regresamos de nuestro trabajo y más o menos nos dormimos alrededor de las 10 de la noche entonces bueno esa es la demanda que Comisión Federal ve prácticamente todos los días ¿qué pasa si ahora yo conecto mis turbinas y empiezo a generar mi propia energía? bien pues se produce lo que es la señal verde que es mi generación vamos a asumir que solo tenemos generación durante la noche que bueno esto es un sistema estocástico si asumimos que tenemos generación durante la noche bueno en ese momento no estamos consumiendo esa energía que estamos produciendo y cuando tenemos una alta demanda y no estamos generando pues bueno se produce la siguiente curva lo que es la línea verde o punteada se puede percibir que toda la energía que estamos generando pero no la estamos consumiendo que es la línea punteada se está inyectando hacia la red ahora la línea punteada roja significa que yo estoy consumiendo pero no estoy generando aquí hay un punto muy importante entre las 7 y las 9 de la mañana en ese punto el sistema es feliz todos somos felices ¿por qué? porque lo mismo que se genera es lo mismo que se consume entonces en ese momento podemos visualizar la siguiente curva que es cómo se comportan estas variaciones de fluctuaciones en la red ¿cómo lo ve la red? bien se puede observar que cuando yo estoy generando más de lo que consumo pues se produce una elevación de voltaje si yo estoy consumiendo más de lo que genero pues ahora se va a generar una depresión de voltaje en el punto donde yo consumo lo mismo que produzco pues bueno voy a tener en ese lapso de tiempo una estabilidad constante de la red entonces el objetivo a nivel de distribución es siempre compensar el voltaje bien una de las opciones para lograr este objetivo es utilizar lo que son los sistemas de almacenamiento de energía ¿por qué? porque así si yo genero energía y no la consumo pues bueno la guardo en una batería y no se la inyecto a la red solamente la guardo cuando la ocupo porque no estoy generando pues la voy a tomar de esa y la red no la voy a volver a molestar no la voy a consumir entonces se va a quedar o se va a permanecer constante bien eso fue a nivel distribución ahora ¿qué pasa a nivel transmisión? si yo conecto los grandes parques bien pues aquí ahora surgen retos técnicos de estabilidad de frecuencia que esa es la razón de ser desenalte tratar de regular esta frecuencia siempre a 60 Hz ¿por qué? porque pues todos los dispositivos como transformadores líneas de transmisión etcétera todos están diseñados a 60 Hz ¿qué pasa? si yo varío esa frecuencia pues no sé por ejemplo en una línea esta se puede elongar y romper por calentamiento térmico si eso pasa pues el sistema puede llegar a colapsar porque tal vez no soporte todo el flujo de la energía que no tiene que se perdió ahí y como consumidor pues entonces ya me afecta ¿por qué? porque me quedo sin suministro eléctrico bien entonces ¿cómo logramos esa regulación de frecuencia? la diferencia en un sistema convencional de generación y de generación a través de turbinas de viento bueno es que cuando se necesita demanda a través de la generación debido a que es un sistema convencional debido a que es un sistema dinámico se puede generar exactamente en el instante cuando se necesita esa energía pero con las turbinas no es así este se maneja como un sistema estocástico es decir nosotros no le podemos decir a la turbina o decir produce más produce menos ¿por qué? porque depende del recurso eólico como ya lo ha explicado Osvaldo ¿cómo lo hacemos para tratar de regular esa frecuencia? bueno una de las opciones es el acondicionamiento de las aspas ¿qué pasa? que si yo sé que tengo poca demanda y estoy generando muchísima energía bueno pues voy a mover el ángulo de esas aspas para tratar de no producir tanto ¿ok? entonces esa sería la manera de regular la frecuencia la siguiente opción es nuevamente colocar lo que son sistemas de almacenamiento de baterías donde voy a tomar la energía almacenada cuando la necesite y la tercera opción es la flexibilidad de la demanda que está con ayuda del pronóstico que mencionó Osvaldo y a través de los grandes consumidores pues bueno si yo sé que por ejemplo en una hora voy a tener demasiado recurso pues entonces le digo a los grandes consumidores sabes que prende toda tu maquinaria porque va a resultar para ellos en un costo menor y bueno y para nosotros obviamente como objetivo en la regulación de frecuencia bien dentro del instituto pues esto tiene grandes áreas en el grupo bueno es manejada a través de Osvaldo Miguel Emanuel y Oscar en donde esas áreas van desde lo que es la pronóstico y lo que después la validación de esos datos para posteriormente emular toda esa los datos que se obtuvieron dentro de las turbinas ¿para qué? para ver si esa turbina va a funcionar en las diferentes áreas geográficas de México posteriormente se utiliza lo que se diseña se modela y se simula además se construye lo que son los convertidores para hacer la interconexión de esas turbinas en los diferentes niveles de tensión de la red bueno esa área en particular es dirigida por mí y por los con ayuda de los estudiantes de las tesis Valeria y Sergio Rodolfo bueno pues estamos ahorita validando todos estos sistemas a través de lo que es la simulación en tiempo real bueno ¿cómo se ve todo este paradigma o todo este escenario? todo esto se hace con la intención o hacer una transición hacia lo que es la filosofía de una red eléctrica inteligente pues en donde esta está constituida a través de todo lo que es la red eléctrica sistemas de almacenamiento energías renovables y todos los sistemas de comunicación para hacer lo más estable y robusta e inteligente esta red siempre y cuando teniendo el de como base o la estructura de las tres des descarbonización descentralización y digitalización todo lo que les comenté son solo retos técnicos atrás de todos esos retos técnicos debe de haber normas y leyes generadas a través de diferentes órganos mediante la pirámide jansquense estos órganos tales como SENACE CRECE FSNR agradezco a todos mis amigos compañeros que me han ayudado a entender esta transición para que nos puedan generar una calidad un suministro eléctrico confiable amigable con el medio ambiente y al que todos podamos tener acceso Muchas gracias Nadia quisiera que nos comentaran ya a manera de conclusiones cómo se relaciona la variabilidad de la energía eólica como comentabas con la interconexión directamente a la red Bueno todo esto se trata siempre de hacer las oportunas correctas acciones para siempre mantener una regulación de voltaje a nivel de distribución y una regulación de frecuencia a nivel transmisión siempre para tratar de tener una red eléctrica robusta o nuevamente hacia una transición mediante una red eléctrica inteligente Yo diría que el principal efecto que tiene la variabilidad pues ya lo ha descrito a grandes rasgos Nadia el tema de la variabilidad implica entonces generar mucho conocimiento es decir si yo quiero entender cómo se comporta el viento y poder pronosticar con umbrales de tiempo razonables que sean útiles para el sector pues necesito implementar invertir desarrollar modelos y eso eso es lo que hacemos en el instituto tenemos una asociación con la universidad de Reading en Reino Unido que fundamentalmente tienen una relación estrecha con el National Grid en Reino Unido en donde todas estas estrategias de colaboración pues estamos implementándolos estas estrategias de análisis las estamos utilizando para poder describir el entorno mexicano y lo que hoy podríamos decir es que bueno si el viento parecería que es impredecible que se porta mal pero honestamente no se porta tan mal para poder entenderlo mejor pues hay que generar muchísimo conocimiento en torno a él Nadia Osvaldo muchísimas gracias por esta intervención porque yo creo que es un tema sumamente importante y sobre todo en el contexto actual entonces ahora me gustaría leer las preguntas ¿se genera corriente continua o alterna? si es por parte de las turbinas obviamente hay de los dos tipos hay turbinas de CD y hay turbinas de CA ahí lo que se hace para inyectarse a la red se tiene que diseñar el convertidor adecuado ya sea un CDCD un CDCA siempre determinación para que sea interconectado a la red en este caso aquí en México de CA tenemos determinada de CA entonces tiene que ser un CDCA como un inversor y si se requiere su adaptación se utiliza un convertidor back-to-back que es un CDCDCA ¿cuál es la eficiencia total de un sistema refiriéndose a la eficiencia de la turbina batería inversor etcétera la eficiencia de los convertidores o del sistema en este caso se puede establecer a partir de los convertidores estos deben de ser mayor al 95% siempre entonces cuando es una eficiencia menor a ustedes se va a generar lo que es el ruido que viene en las imágenes entonces esa eficiencia debe de ser al menos mayor al 95% y ese es el reto del trabajo de cada día de mi área tratar de meter la eficiencia en ese tipo de convertidores para que el sistema sea la eficiencia de un aerogenerador completo podría andar o sea no es constante eso habría que decirlo está en función de la velocidad de viento los sistemas eléctricos regularmente están en esas eficiencias que menciona Nadia los sistemas mecánicos pues puede ser que también estén por ahí el sistema del rotor anda por ahí del 40 50% y la máquina como tal en su conjunto podríamos decir que tiene una eficiencia entre el 30 y el 40% la demanda de consumo crea un aumento o reducción de voltaje pero qué pasa con la frecuencia en el caso de la demanda en caso de más demanda que consumo o viceversa bien cuando tú tienes mucha demanda la frecuencia tiende a disminuir qué pasa que ahí los generadores por ejemplo la forma convencional tiene que aumentar su producción entonces si la demanda empieza a bajar ahora la frecuencia tiende a subir entonces ahora hay que apagar tantito la energía producida ¿es necesario colocar un banco de baterías para la interconexión a CFE? no no es necesario pero sí es recomendable sobre todo por todos los retos que se presentan debido a las saturaciones de las líneas entonces es recomendable ahorita no es necesario pero sí recomendable ¿con cuáles instituciones se contacta para la realización de parques eólicos y su correspondiente conexión a la red? es un proceso complejo que tiene que ver con evidentemente el tema gubernamental el tema social local y el tema medioambiental en donde todo este tipo de proyectos se generan a licitación es decir CFE abre bases para implementar parques eólicos en distintas zonas del país con compromisos por ejemplo de poner líneas de transmisión y demás y gobiernos locales y empresas pues forman corporativos para los desarrollos eólicos para postular bajo ciertas condiciones de la compra de los kilowatts hora que al final se negocian con el gobierno específicamente las instituciones no me las sé pero eso es un poco el proceso hoy el proceso la mayor parte de todos estos procesos están detenidos hasta donde tengo entendido básicamente nos comentan en Veracruz en la parroquia instalaron una turbina eólica sin embargo la tuvieron que retirar por el exceso de contaminación de ruido y no lograr meter la energía a la red eléctrica ¿cuáles son los factores que se deben considerar para la zona de costas y qué recomendaciones puede dar el generar un proyecto de este tipo? efectivamente uno de los efectos de los aerogeneradores pues es el tema del ruido regularmente cuando hablamos de los aerogeneradores de pequeña capacidad no existe una normatividad que sea obligatoria para la construcción diseño e implementación de los dispositivos entonces pese a que el fabricante pueda decirte que cumple con algunas características ya cuando lo implementas en entornos muy particulares como el mexicano en donde hay mucha turbulencia pues existen estos fenómenos de ruido una recomendación pues sería tal vez acercarse a desarrolladores a constructores de aerogeneradores de pequeña capacidad con una tradición un poco más amplia ¿no? que no necesariamente sean tan nuevos y que tengan esta expertise de ya haber implementado si hay ciertas recomendaciones para ponerlos a ciertas distancias y también hay otro conjunto de tecnologías que tal vez puede ser mucho más viable si es que fuera un entorno urbano que es en la parroquia podrías poner aerogeneradores de eje vertical en donde las RPM no son tan altas ¿no? si el potencial eólico es bastante conveniente podrías poner estos ejes verticales las potencias nominales son similares y tal vez te evitarías este tema de los ruidos ¿no? porque al final que los aerogeneradores giren tan rápido ocasionan estos ruidos y eso no ocurre necesariamente con un aerogenerador de eje vertical ¿qué retos hay en México para este tipo de energía? hay muchos retos o sea creo que uno de los principales es tener especialistas especialistas en las distintas áreas de la energía eólica aquí hablamos de bueno yo soy físico y me especialisto en una rayita del espectro muy amplio que es energía eólica entonces hacen falta tener personas con formación mecánica con formación eléctrica electrónica de potencia diseño construcción integración o sea es muy muy amplio me parece también que es necesario tener mucho emprendimiento al menos para tener aerogeneradores de pequeñas capacidades podríamos tener el desarrollo de un sector mucho más robusto teniendo costas por muchos lados en la República Mexicana podríamos tener un sector eólico de pequeña capacidad mucho más robusto incentivando el desarrollo tecnológico que evidentemente eso detonará una cadena de suministros y podrá crecer y traer mucho más desarrollo económico hoy que es tan necesario en estos momentos que es necesario reactivar la economía yo diría es un reto también es un reto poder identificar qué es lo que requiere el gobierno en estas pequeñas generación distribuida cuáles son estas necesidades y nosotros como comunidad científica podemos colaborar para solventarlas y en el tema empresarial pues me parece que hoy tendría que seguirse promoviendo el desarrollo del sector si es que se están reajustando algunos términos en ese sentido bueno pues que se reajuste lo más pronto posible porque existe un problema que no va a terminar que es este tema del cambio climático y me parece que el poder generar conocimiento e innovación y desarrollo tecnológico y demás pues es benéfico para México ¿cuál es la capacidad de generación eléctrica en México por medio de la energía eólica y qué porcentaje de la generación de esta energía se aprovecha actualmente? Pues es una pregunta muy difícil porque el poder estudiar poder dar ese número quiere decir que tendríamos que conocer a detalle todos los sitios potenciales en México los conocemos de manera muy gruesa podríamos decir que a nivel de desarrollo industrial o sea grandes aerogeneradores estas máquinas de 80 metros de alto y palas de 40 50 metros tenemos una idea de qué es lo que se puede generar pero hablar por ejemplo de generación distribuida el tema todavía es complicado aerogeneradores de un metro de altura y demás y saber cuánto pues no es muy complicado hoy contribuyen con alrededor del 4% de la generación eléctrica entonces un poquito menos el 3% a la red ¿qué tipo de protección se podría implementar para proteger al sistema si el viento tiene una velocidad muy alta? ahí definitivamente es desconexión porque corres el riesgo de que todo el sistema se te caiga y al final de cuentas vas a perjudicar a la red entonces lo que lo total es desconexión del lado sí y también es importante decir que aunque haya mucho más energía en velocidades más altas los aerogeneradores a 24 25 metros sobre segundo cortan para regenerar por la misma protección del dispositivo y que te dure mucho tiempo al inicio de la presentación dijeron que se puede estimar la velocidad del viento con modelos físicos no me queda claro ¿cuál es la diferencia entre un modelo matemático y un modelo físico para estimar la velocidad del viento? por ejemplo un modelo matemático probabilístico sería medir las velocidades del viento y a partir de una clasificación es decir en la tarde o sea medir a cada tiempo y entonces hacer una descripción estadística entonces es solamente medir y a lo mejor analizar la serie temporal y sobre eso hacer una descripción es decir yo puedo tener una perspectiva en donde no sé cómo se comporta el viento o sea qué es lo que lo origina características del entorno lo único que sé es cómo se comporta entonces puedo analizar ese conjunto de datos y hay muchas formas de entrarle a esta perspectiva matemática para describir ¿no? desde el punto de vista físico pues es implementar un modelo un modelo en donde involucren las propiedades físicas como la presión la temperatura todas las características físicas del gas el entorno las rugosidades las presiones la temperatura es decir un modelo en donde yo esté reproduciendo y midiendo simultáneamente cómo se comportan las variables a lo largo del día para poderlo describir entonces una forma es medirlo directamente y caracterizarlo desde una perspectiva que podría ser probabilística y la otra sería utilizar modelos físicos que es medir muchas características indirectas del sistema para poder reproducir cómo se está comportando el viento la CENER emitió un decreto hace algunas semanas en el cual suspendía la generación de energía por los grandes proyectos de energía renovable por la intermitencia que presentan ¿este proyecto podría ser una solución a esta problemática que planteó el gobierno? la CENER hizo una pausa a esos decretos porque debido a la contingencia la demanda bajó el 30% entonces decidió hacer ese proceso o sea decidió darle una pausa a los generadores que todavía no estaban incorporados de lleno entonces debido a esa baja o esa baja de demanda fue que dijeron vamos a ver cómo están operando y nos vamos a dar una pausa en ese decreto y si una de las soluciones o sea si es que hubiera un problema específico en torno a la variabilidad en alguna región es posible implementar estas técnicas para poder describir y predecir y ofrecer soluciones técnicas es decir si es un problema pero tampoco somos los primeros en el mundo que se han enfrentado a resolver este problema ¿cuál es el peso recomendado de un sistema eólico para uso doméstico interconectado a la red de una demanda aproximada de 250 a 300 kilowatts depende mucho de tu potencial eólico depende mucho de cómo se comporta el viento pero me atrevería a decir que a lo mejor un aerogenerador de unos 200 o 300 kilowatts o 500 kilowatts en una región con un buen potencial podría ayudarte a resolver algunos temas en realidad si yo quisiera dar una respuesta muy específica tendría que saber cómo se comporta el viento porque si yo compro el aerogenerador y no sople el viento pues no se va a mover nada pero si hay estrategias para tener una idea de cómo se comporta como lo comenté nos preguntan desde su perspectiva cómo está el panorama de la transición hacia la red inteligente en México pues primero debido a que la infraestructura lo que es transmisión está siempre operando en saturación o siempre está con mucha demanda pues uno de los panoramas es que se haga inversión en infraestructura para hacer nuevas líneas de transmisión y distribución esa sería una de las opciones para poder llevar todo lo que se genera a través de nodos distribuidos hacia las diferentes localidades entonces más que nada hay que hacer una nueva o tratar de meter nuevas infraestructuras de redes perdón Nadia antes de esa pregunta estaba otra que nos hacía Antonio y decía cómo es que afecta el último acuerdo de la CENER lo que practicaban hace ratito en las subastas que realiza el CENACE de inyección de energía a la red y la intermitencia de la energía eólica y cómo es que una red inteligente pudiera ayudar con este punto bueno la subasta fue suspendida en ese aspecto nuevamente la manera de que podría ayudar sería implementando los diferentes sistemas de almacenamiento esa transición es muy va a ser paulatina debido a que hay que hacer toda una reestructuración o al menos es lo que la reforma energética está exigente la anterior pero hay que hacer una nueva reestructuración al respecto ¿podrían comentar por qué hay tanto problema en Oaxaca por la colocación de aerogeneradores a nivel social o de las personas que viven en ese lugar? bueno el tema de Oaxaca complejo ¿no? fue el primer fue uno de los de los primeros lugares sino es que el primer lugar en donde hubo desarrollo eólico en México y hay un yo podría decir que se detona porque hay un conjunto de beneficiarios que son aquellos en donde se ponen las granjas quiero tal vez solamente describa una de las aristas porque el problema es mucho más complejo de lo que yo pueda decir pero sí existen por ejemplo o por poner un ejemplo personas que les toca poner o recibir un aerogenerador en su parcela o tal vez una indemnización porque el aerogenerador da cierto sombreado en alguna casa y hay unos efectos o una normatividad que se debe seguir y entonces la gente se le indemniza y hay personas que no reciben entonces el sector eólico es un sector de mucho desarrollo el poner los aerogeneradores implica tener un muy buen contacto con la comunidad una aceptación una apropiación del proyecto que haya una buena transferencia de los recursos que se generan en estos campos eólicos y que puedan permear a la sociedad y pues el tema de Oaxaca es que no necesariamente ha traído los beneficios para la región han sido beneficios sí que tal vez para algunas personas no necesariamente para todos lo cual pues ha generado cada vez más división ¿no? entonces el problema en Oaxaca es cada vez mucho más complejo tan complejo que se ha detenido por completo los desarrollos ¿no? han estado en pausa y cada vez han estado frenando y las empresas desarrolladoras han buscado incursionar en algunas otras regiones del país eso me parece que ha sido también algunas de las causas en donde se ha pausado para poder reestructurar y pues en realidad me parece que se origina muchísimo en estas grandes desigualdades de la región ¿no? desigualdades económicas de riquezas y demás ¿no? que podría ser la energía eólica un detenante para hacerlo y que bueno se están buscando en mi opinión las mejores estrategias para que esto suceda ¿el modelado o diseño de aspas aerodinámicas tiene que ver con la región donde se colocará? pregunto porque trabajo en una empresa donde se colocan miniturbinas y son equipos de España los diseños aerodinámicos si responden a ciertas condiciones de viento para cierto conjunto y para porque al final la absorción o la transformación de energía depende de la capacidad del perfil de generar el empuje entonces si los perfiles aerodinámicos están diseñados para condiciones específicas o los aerogeneradores para condiciones específicas y me parece que ese es un nicho de oportunidad por poner un ejemplo en las referencias que están al final de este trabajo hacemos un análisis de la intensidad de turbulencia en la región del Istmo de Tehuantepec y la normatividad que se aplica en Europa para aerogeneradores que debe de satisfacer para ciertas condiciones de intensidad de turbulencia cuando nosotros las dibujamos en la región del Istmo de Tehuantepec pues resulta que la intensidad de turbulencia es muy alta en el Istmo entonces estos niveles de turbulencia no fueron o no estaban hechos para algunas otras normatividades para pequeña capacidad y en el momento que se instalan las tecnologías en el Istmo en particular aerogeneradores pequeños pues son pocos los que resisten sé que hay esfuerzos en algunas universidades por allá en Chiapas también de la Universidad del Istmo en donde hay diseños de aerogeneradores que pueden estar operando para condiciones específicas de México o para condiciones específicas del Istmo es decir el tema eólico puede abrir muchísimo la oportunidad para el desarrollo de tecnología propia en los aerogeneradores pequeños ¿Cuál sería la mejor forma de atacar el problema de la falta de expertos en este campo de la energía eólica? Pues me parece que el involucrarse en los temas me parece que si yo dijera que el ingeniero en energías renovables tiene que resolver todo el tema de las fuentes renovables de energía me parece que no necesariamente si hay un expertismo muy fuerte un tipo de problemas que resolverá pero hay otro tipo de expertices que podrían ser por ejemplo mecánicos eléctricos de integración físicos matemáticos y demás entonces me parece que tener una diversidad de perfiles interesadas en resolver problemas específicos del área pues puede contribuir en seleccionar tesis y demás eso por un lado por otro lado me parece que la vinculación tanto con entidades gubernamentales especializadas en estos temas como podría ser CFE como podría ser el INEL como podría ser la universidad el IER o con empresas que tengan problemas específicos con situaciones muy específicas del entorno mexicano en donde un especialista o un egresado pueda ayudar a resolverlos o en su defecto que conduzca a sus almas mater a sus universidades para poder resolver este tipo de problemas es decir la vinculación con las empresas la vinculación con las entidades gubernamentales y interinstitucional y evidentemente las personas interesadas en entrarle a estos temas aprovecho para comentarles que en el instituto de energías renovables contamos con la licenciatura de ingeniería en energías renovables y también nuestros posgrados tienen que ver con el tema les invito a que visiten nuestra página para que conozcan más bueno nos están preguntando cuántos medidores de viento están disponibles en el país y si hay alguna página donde podemos usar estos datos sobre datos este una la primera tentación es recurrir al servicio meteorológico nacional puede ser una referencia si es que no hubiera ninguna otra referencia a veces las estaciones del servicio meteorológico pues tienen tiempo o están instaladas en lugares tal vez no tan adecuados o los equipos no necesariamente son técnicamente adecuados para hacer cuestiones eólicas puede ser un recurso si es un recurso no necesariamente es el final hay una página o una referencia que me parece que tiene los datos más confiables actualmente en México que es Belinel en ese sitio pueden ustedes o incluso googlear Atlas Eólico Mexicano y es un sitio en donde están instaladas siete torres anemométricas con me parece instrumentadas a tres distintas alturas 80 60 y 40 metros de altura y algunas otras variables físicas por ahí también extra son equipos de muy alta calidad los que están instalados están orientados para coadyuvar en el desarrollo del Atlas Eólico Mexicano todos estos modelos meteorológicos tienen que ser validados y este conjunto de datos está originado para ayudar a afinar ese modelo y es de libre acceso lo único que ustedes tienen que hacer es registrarse en la página pueden googlearlo insisto los links los van a llevar a la página directamente se registran y pueden descargarlos y están disponibles si mal no recuerdo finales del 2017 algunos sitios hasta el mes pasado hay algunos gaps en la información dos tres meses pero la información me parece es de muy alta calidad no son todos los sitios no es toda la República Mexicana son siete puntos pero me parece que son bastante confiables también existen las de Conagua me parece que también son una una posible referencia y los modelos que también son de libre acceso como por ejemplo MERRA 2 que es un modelo de la NASA o ERA 5 que también es un modelo muy actualizado pues es el grid completo el modelo completo del globo de la Tierra con una modelación en retrospectiva desde no sé hace un par de meses hasta hace 33 años y tienes pues toda esta información de velocidades de viento y muchas más variables físicas con una resolución temporal de una hora y pues también aunque es bien sabido que esos modelos regularmente están subestimando pueden darte una idea de qué es lo que está pasando ¿para qué año podríamos ver aproximadamente esquemas de generación distribuida y redes inteligentes a pequeña y mediana escala en México? ¿generación distribuida cabe mencionar que hay? eso es cuando nosotros colocamos nuestros por ejemplo hay mucho panel solar instalado en cada una de las casas entonces ya tenemos generación distribuida red eléctrica inteligente bueno nuevamente es una filosofía donde se trata de que sea lo más viable o de zona de confort más bien dentro de unificar para mantener robusta la red unificar lo que son los sistemas de almacenamiento las energías renovables autos eléctricos entonces todo eso ya hay pero hay en pequeña cantidad entonces al ser tan pequeñas no son vistas aún por la red entonces se va a hacer una transición donde el objetivo pues es ir generando cada vez más pero así pero así como tal ya para el año siguiente ya vamos a tener todo conectado pues no no es como tal se va a ir dando paulativamente hasta lograr tener una eficiencia o una red más robusta nos preguntan doctora Salgado ¿ha publicado algún trabajo sobre convertidores de potencia aplicados a las redes de interconexión? sí hay algunas referencias ahí algunos artículos de las referencias todo mi trabajo conlleva hacer el diseño de conversiones a diferentes nodos de interconexión ya sea de turbinas o también de paneles porque esas abarcan lo que son fuentes renovables quisiera que tocaran el tema de la estabilidad angular que aporta la generación eólica al sistema respecto a la estabilidad que aporta una generación convencional como la térmica la generación convencional tiene algo que se llama inercia entonces cuando hay alguna que es algún disturbio en lo que es la frecuencia entonces pasa que se desconecta pero la máquina debido a su a su tamaño pues sigue girando entonces esa velocidad aunque se le llama inercia velocidad de inercia y ese le da tiempo al operador para poder compensar esa frecuencia así es como se hace este de manera convencional entonces se va se va apagando el generador poco a poco entonces tiende a disminuir y eso le da tiempo ¿no? ¿qué pasa con las turbinas? las turbinas no tienen esa inercia si se apagan este pues se apagan instantáneamente entonces por eso se le llama o las quieren llamar o existe el debate de cómo llamarlas si variables o intermitentes ¿por qué? porque no tienen esa inercia sin embargo hay la manera cuando se le conecta un sistema de almacenamiento de baterías le da la opción a esa fuente o ese generador de comportarse en la red como si fuera una este como si tuviera esa inercia ¿ok? entonces se le empieza a inyectar si se cae la 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 energía por alguna por algún corte se empieza a inyectar un poco de esa energía almacenada de las baterías y hace que le dé ese efecto de inercia para que le dé al operador la oportunidad de regular con algún otro generador esa demanda y tratar de que no sean tan intermitentes con respecto a las redes inteligentes tengo entendido que en cierta circunstancia deben trabajar aisladamente entonces el problema de variación del voltaje y frecuencia se presentarán en este caso ¿y a qué gravedad? bueno recuerden que siempre todos aquí en México todos los dispositivos bueno todo lo que es se trabajan en dos frecuencias 50 Hz o 60 Hz entonces si no está esa frecuencia los dispositivos pues no se descomponen pero si pierden calidad tratándose de dispositivos electrodomésticos lo demás obviamente se va a ir saturando colapsando poco a poco entonces todo debe mantenerse una frecuencia de 60 Hz si se tratan y esta se puede regular a partir de los convertidores entonces ahí se trata todo un diseño diferente y es el diferente el diseño del convertidor que es el que es aislado al que es interconectado pero bueno eso es toda una es otra historia pues bueno vamos a dar por finalizado este webinar antes de cerrar me gustaría Nadia y Osvaldo que nos dieran una última conclusión sobre este tema la variabilidad puede ser un problema hay herramientas con las cuales podemos atacar resolver es una línea de investigación con la que hemos estado trabajando en los últimos dos o tres años hay muchísimo que trabajar todavía en estos temas de variabilidad y pues bueno los efectos al final bueno el deseo de todo mundo pues es tener una red en donde yo pueda conectar de manera confiable en mis equipos y que sigan funcionando y al mismo tiempo poder seguir teniendo un desarrollo crecimiento económico poder seguir teniendo una riqueza bien distribuida y futuro sustentable y pues uno de los caminos obligados o una de las alternativas para llegar a este desarrollo sustentable en mi opinión pues lo ofrecen las fuentes renovables de energía en particular la eólica tiene ya una madurez México tiene un gran potencial y pues me parece sé que hay que pues con con estas ganas y con este ímpetu con el que México regularmente afronta sus problemas podríamos empezar a capacitarnos a formarnos para empezar a resolver este tipo de problemas ¿no? con colaboración con todas las entidades gubernamentales o con entidades empresariales en donde pues al final el beneficiario seremos todos agradecer a a Celeste por invitarnos a participar en el webinar agradecerle a Nadia por hacer un esfuerzo ambos de combinar estos mundos que parecerían tan alejados ¿no? desde cómo los manejamos y los expresamos el tema eléctrico y el tema físico-termodinámico y pues gracias y está mi correo para cualquier duda o pregunta Nadia gracias Osvaldo gracias Celeste gracias a los presentes por escucharnos y bueno nuevamente invitar a todos para que se unan a este gran transición porque si realmente se necesita mucha gente especializada y sobre todo porque tenemos que ya no ser dependientes de las fuentes contaminantes entonces hay que nacernos dependientes de las fuentes de energías renovables no desesperarnos también con esto con estos cambios que se están este produciendo y poco a poco tratar de vincularnos tanto nuevamente gobierno educación escuela y usuarios para tratar de que cada uno haga su respectiva parte o sea si y nosotros también como investigadores pues tratar de poner nuestro granito de harina a ser competitivos ante la pues otros países del primer mundo no sé tratar de generar nuestra propia tecnología para no ser dependientes o tener que importarla muchas gracias gracias Nadia gracias Osvaldo por participar en esta serie de webinars de energía en la vida cotidiana muchísimas gracias a todos los asistentes los esperamos en los siguientes webinars un saludo a todos los